¿Qué es la integración sensual? Y para eso, ¿quién mejor que Marina Biesin? Una terapista ocupacional maravillosa que nos acompaña y nos va a brindar información súper, súper útil. Hola Mari, ¿cómo estás? Hola Nati, ¿cómo estás? Bienvenida y muchas gracias por sumarte a nuestro programa. Gracias por invitarme. Hoy vamos a hablar de un tema específico dentro del mundo de integración sensorial que ha sido uno de los temas que en los programas que fuimos emitiendo llamaron mucho la atención en el sentido de que son programas muy vistos. Y en particular el tema en el que vamos a hacer foco en este programa es dieta sensorial. Entonces, bueno, la primera pregunta que surge es, ¿qué es una dieta sensorial? Bueno, y la primera aclaración sería que la dieta sensorial no tiene que ver con los alimentos. Si bien a veces se pueden usar comidas, no es una dieta nutricional ni una dieta de comida. Bueno, la dieta sensorial es el uso terapéutico de las sensaciones para lograr un impacto, digamos, en el alerta del niño, en el nivel de organización, pero se hace en el contexto del niño. No es algo que se hace, digamos, dentro de lo que es el contexto terapéutico. No es integración sensorial. No, no es integración sensorial. Pero nosotros los terapistas ocupacionales, muchos, además de hacer el tratamiento de integración sensorial, digamos, usamos como herramienta la dieta sensorial, que es algo que se va a aplicar después en la casa y también se puede usar en otros contextos como la escuela. Entonces, por eso es muy importante el trabajo en conjunto con la familia y con todos, digamos, los cuidadores y los maestros y el equipo terapéutico. Y ahí recordar y hacer foco, me parece que esto es fundamental, dieta sensorial no es dieta de alimentación, que por ahí puede generarse esa confusión. No, no, no. Se habla de dieta porque en realidad se buscan qué sensaciones, o sea, hay que ver, evaluar bien el perfil sensorial del niño y en función del perfil sensorial, ver cuáles son las sensaciones, digamos, que le hacen bien a ese chico, cuáles son las sensaciones que lo organizan, cuáles son las que lo desorganizan. Hay que conocer bien el perfil, sus preferencias, ver por qué lado lo puedes ayudar para impactar en la vida diaria del chico. Y se va dando, se llama dieta, digamos, también porque se va dando en intervalos regulares durante el día. No sirve la dieta si le das a la familia solo una actividad por día. Para que sirva es buscar, digamos, las diferentes intervenciones durante el día para mejorar la tarea, lo que haga el chico, su hacer, impactando, digamos, en su nivel de alerta, en su nivel de organización. Que el chico esté en su mejor, digamos, versión y posibilidad, con mayor bienestar y así poder focalizar su atención en su aprendizaje, en su comunicación, en lo que él tenga que hacer. En la vida cotidiana. Claro, en la vida cotidiana. Escucho, María, que mencionas todo el tiempo la administración o la mejora de las sensaciones. Entonces, pensemos que hay personas que nos están viendo ahora y que no, es la primera vez que escuchan hablar de esto. Si tuvieras que resumir, ¿a qué sensaciones te referís? Todos nosotros, digamos, tenemos un perfil sensorial diferente. Es como procesamos la información del ambiente, ¿no? Nosotros, hay personas, digamos, que les encanta, digamos, no sé, tirarse una montaña rusa o que son como muy buscadores de sensaciones y hay gente que muy poquito, muy poquita información ya los alerta o les puede resultar desagradable. Entonces, por eso, hay que evaluar bien en un chico cuál es su perfil, cómo siente, cómo procesa. Obviamente, uno, esta evaluación la hace en función de la información recibida de los papás y después, digamos, de las evaluaciones realizadas en el consultorio, ¿no? En un consultorio que está todo equipado para tratamientos de integración sensorial. No lo puede hacer un terapista ocupacional que no está formado, ¿sí? Entonces, lo que se hace es como evaluar qué necesita el chico, qué le hace bien. Digamos, las sensaciones tienen un impacto emocional en el cerebro, ¿no? Algo me gusta o no me gusta. Y hay muchos chicos que esta información que reciben del ambiente les es como amenazante, de alguna manera, ¿no? Entonces, toda esta información del ambiente me va a servir para conocer, para descifrar, para aprender, pero también, digamos, me va a permitir relacionarme con el otro. O sea, es básico para un montón de cuestiones. Entonces, cuando este procesamiento es pobre, se va a ver impactado el nivel de alerta del chico, se va a ver impactadas las emociones, la forma de organizarse. Entonces, el uso, digamos, de hacer un tratamiento acompañado de una dieta, lo que va a hacer es facilitar que él, en su transitar diario, reciba la información que necesita su cerebro, digamos, como para sentirse mejor, tener mayor bienestar, y estar como más disponible para lo que es el aprendizaje o lo que tenga que hacer. Mencionaste tratamientos. Cuando estabas hablando de la dieta, mencionaste en el marco de los tratamientos. ¿Cómo juega la dieta sensorial con los tratamientos o intervenciones que esté recibiendo ese niño? La dieta sensorial se hace principalmente en la casa. Para esto, digamos, tenemos que contar con una familia que tenga la disponibilidad para hacerlo, ya sea de tiempo o de ganas, ¿no? No se puede dar una dieta sensorial en una familia que después o se va a frustrar porque no lo puede hacer. O sea, sí o sí se tiene que trabajar en equipo con la familia, ¿sí? Después, en las reuniones de equipo con los otros profesionales, uno puede dar algunos tips para que el chico pueda estar, no sé, mejor dispuesto para estar sentado en mesa o para estar más atento. O sea, puede ir dando como algunas estrategias que también se utilizan en la dieta sensorial o en el contexto, digamos, del consultorio para que mejore después su desempeño, ¿sí? Pero, principalmente se hace en la casa y en la escuela. Si es una escuela que está abierta, digamos, a que se puedan hacer estas, implementar cuestiones de dieta sensorial y de modificaciones ambientales. Voy a retomar desde acá porque mencionaste lo que me parece muy importante. Pensemos que hay familias en este momento que están escuchando por primera vez hablar de dieta sensorial y mencionaste que esto se implementa en casa y en la escuela. O sea, los papás están acostumbrados, ah, bueno, llevo un consultorio y el tratamiento va allá. Entonces, ¿qué incluye una dieta sensorial? Son actividades que son generalmente actividades muy simples que lo que le dan, lo que le proveen al nene es estas sensaciones que su cerebro, digamos, no está llegando a obtener de la manera que necesita para responder de una manera más adaptativa, ¿sí? Entonces, así en concreto, son actividades, por ejemplo, de masajes. Hay actividades pasivas y hay actividades activas. Lo que uno busca, o sea, el objetivo final y si el chico, digamos, está en ese momento como para hacerlo, es que el chico pueda seleccionar las actividades que le sirven y sean autodirigidas, ¿sí? Pero eso va a depender, digamos, de la edad del chico y de sus posibilidades, obviamente, ¿no? Porque la dieta sensorial se puede hacer desde bebés hasta para toda la vida, digamos. ¿Vale a ser una duda? ¿A cualquier edad? Se puede utilizar a cualquier edad. Y en función de la edad, también van a ser diferentes, digamos, las estrategias, ¿sí? Se utilizan actividades que tengan entrada, digamos, de tacto profundo, de propriocepción, que son las actividades como de resistencia, de actividades que el chico capaz tiene que hacer más fuerza, levantar cosas pesadas, empujar, todas las actividades estas que son más proprioceptivas son actividades que son muy organizadoras. Todas las que son más de tacto profundo ayudan mucho a llegar a un lugar de mayor calma. Igual eso depende de cada chico. Hay chicos, por ejemplo, que son muy sensibles a nivel táctil que inclusive un tacto profundo ejercido con un masaje, con una presión determinada y con un ritmo determinado, igual los puede llegar a alertar mucho, porque es demasiado para ese chico. Por eso lo importante de que no es para todos y hay que ver con cada chico cómo entrar. Por ejemplo, un chico que tiene que estar sentado mucho tiempo y le cuesta estar sentado, vos le podés poner una tira elástica en la silla o en la mesa para que pueda tener una resistencia activa con el pie o puede tener algo en las manos para apretar. También usamos mucho actividades oral motoras. Eso iba a decir, la parte oral. La parte oral es muy organizadora. Entonces también se hace... Siempre tienen que ser cosas que sean significativas, no el hacer por el hacer, que se pueden meter a través de juegos o mismo cuando se está bañando meter, no sé, mangueritas y que jueguen a soplar y a hacer burbujas, que sea significativo para el chico, ¿sí? Y nunca que sea algo invasivo, ¿sí? Siempre, en primer lugar, está el respeto hacia el chico y, digamos, leerlo en qué momento está. Ahí hay que ver, digamos, qué actividad uno va a hacer a nivel sensorial de la dieta en función del para qué. La idea de la dieta sensorial es que sea algo que le sea funcional a todos y que se vaya metiendo de a poco en la rutina, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, es lo que yo hago, ¿no? Al principio yo le daba a los papás dietas sensoriales muy largas con un montón de actividades y después con el tiempo me di cuenta que era muy difícil de aplicar, ¿sí? Entonces lo que generalmente hago es, veo dentro de lo que es la rutina del chico y de las posibilidades, digamos, de la familia, de ir metiéndolo, por ejemplo, en el momento del baño, qué actividad se puede hacer. En el momento, o previo a la comida, si el momento de la comida es un momento desafiante, qué se puede hacer antes para que sea, que el chico pueda estar mayor tiempo sentado, que pueda disfrutar más de ese momento, como que se va viendo qué actividad, en qué momento del día, y se va acordando esto con la familia. Entonces cuando ya está, ya metieron dos, tres actividades y ya es parte de la rutina, les empiezo a sumar. Y lo importante también de la dieta sensorial es que no es algo que es estático, es algo que se hace en un momento determinado con la familia y después se va reevaluando y se ve si está funcionando, si no está funcionando, y se va modificando. No es algo que es para siempre, digamos, no es una receta que va a servir para todos los chicos, eso es re importante. No se puede dar dietas sensoriales si no está acompañado por un tratamiento y un conocimiento real del chico y de la familia. Esto es como clave. Y la dieta sensorial, además de, digamos, de lo que se haga en la casa, acompañado de otro tipo de estrategias, también se va a implementar, si es posible, en la escuela. Entonces en la escuela se van a ver qué modificaciones se pueden hacer, o sea, qué actividades de la dieta sensorial se pueden aplicar y también qué modificaciones ambientales, tanto físicas y humanas, se pueden aplicar para el mejor desempeño del chico ahí en ese contexto. ¿Hay algunas otras cuestiones o aspectos a tener en cuenta que incluyas en lo que es la dieta sensorial? Sí, yo solo mencioné hasta ahora algunas actividades, digamos, de las que se pueden elegir, pero una dieta sensorial va a ser como armada de una manera como muy artesanal y puede tener diferentes herramientas, más allá, digamos, de las actividades sensoriales. Uno puede armar, por ejemplo, una dieta sensorial para un chico que tiene dificultades para dormir, ¿no? Entonces uno organiza con los papás la rutina, qué actividades antes de ir a dormir, por ejemplo, no sé, también se pueden utilizar aromas, la lavanda, por ejemplo, ayuda mucho al sistema nervioso a bajar, a veces también se utiliza música, pero como otras herramientas que generalmente se combinan, están el cepillado de Will Barger, que es un protocolo en donde se utiliza un cepillito y el protocolo se hace durante dos semanas cada dos horas. Esto es algo muy difícil de implementar y por eso generalmente si lo damos, lo damos a ciertas familias y en vacaciones, porque si no es muy difícil cuando el chico va al colegio sostenerlo. Y es como un masaje profundo, ¿sí? Otras veces cuando esto no se puede hacer, no se puede hacer el protocolo, lo que se busca, digamos, con este cepillado es que cada dos horas, como si fuera un remedio, ¿no? Pero que cada dos horas tenga esta entrada sensorial. Y hay un aumento de endorfinas y en muchos nenes que son muy sensibles a nivel táctil tiene beneficios, en otros no. Hay chicos que no lo toleran, entonces por eso siempre hay que hacer una evaluación. Yo muchas veces cuando son chiquitos prefiero, antes que el cepillado, usar el masaje infantil. Es que también es como, tiene otra interacción con el adulto, tiene muchos beneficios desde lo vincular. Sí, sí, sí. Es muy lindo. Entonces, además, digamos, del cepillado también hay muchas terapistas y están formadas en esto, usan el therapeutic listening y el quick shift, que es, se entra a través de una música del sonido y tiene un impacto en el procesamiento. Y también es algo que hay que estar muy bien formado y en función del perfil sensorial de cada chico y de lo que uno busque, porque vos con el therapeutic listening podés trabajar sobre lo que es la regulación, sobre la alerta, sobre la modulación, la discriminación, el lenguaje, el planeamiento motor, es muy, muy amplio. Entonces, tenés que ir haciendo como el hilo musical de las elecciones, digamos, que vas a hacer para ese chico durante un tiempo determinado. Pero eso también se puede aplicar en casa. En algunas situaciones se elige el uso de si es therapeutic listening, generalmente se usan auriculares, pero después en otras modalidades también se puede hacer una escucha como sin auriculares, porque hay nenes que por la sensibilidad también táctil no toleran. O se usa el efecto Mozart, que eso no es dentro de lo que es therapeutic listening, pero que también puede tener efectos positivos. Todo el tiempo estás mencionando el perfil sensorial del niño. Entonces, estaría bueno que nos cuentes si hay, digamos, agrupamientos de estos perfiles o diferencias. Bueno, el perfil sensorial es único a cada persona, cada uno tenemos un perfil sensorial, no necesitamos tener ningún diagnóstico para tener un perfil sensorial, o sea, todos procesamos la información de manera diferente. Es algo inherente al ser humano. Es inherente al ser humano, claro, y nosotros mismos todos usamos cuestiones de estrategias sensoriales, a nivel consciente e inconsciente. Está la persona que sale a correr porque lo ayuda a estar más regulado, el que come chicle, el que cuando está hablando se va dando tacto profundo, o sea, hay muchas cosas que uno hace sin saber, pero que son para impactar en, digamos, nuestro sentir y después nuestro nivel de alerta, ¿sí? Entonces, dentro de los que son los perfiles sensoriales está el perfil de la gente que responde más, que es más hiperresponsiva y esta hiperresponsividad puede ser a nivel táctil, que estos son los chicos, por ejemplo, que les tienen dificultad o desafío, por ejemplo, en el cortado de uñas, en el cortado de pelo, impacta mucho en la vida diaria, impacta mucho, se ve mucho en los bebés también cuando son chiquitos en la parte vincular, ¿sí? Porque son nenes que les cuesta ser tocados, ¿sí? Entonces, ahí hay que trabajar mucho con los papás y ver de qué manera acercarse al chico, que el chico pueda anticipar, entrar desde un lugar más de tacto profundo que de tacto ligero. Te interrumpo ahí porque digo, qué importante entender esto porque a cuántos padres les pasa que no entienden una reacción de su hijo o no entienden que viene desde ese lugar, desde el diferente procesamiento que están teniendo de ese estímulo, Es que para el tratamiento, más allá de la dieta sensorial, una de las cosas claves es la educación, la educación de la familia, de los cuidadores, de los maestros, ¿sí? Porque una vez que el adulto entiende y mismo los chicos, nosotros hemos ido a colegios a hablar con los pares de los chicos también y explicarles que ellos lo entiendan en su cuerpo y que entiendan lo que les pasa a un chico, por ejemplo, cuando está teniendo, no sé, una autoestimulación, ¿por qué lo hacen? ¿sí? Todas las conductas tienen un sentido, una razón de ser. Entonces, cuando uno comprende, se corre, digamos, también el lugar de juzgar esa conducta de un lugar negativo decir, este chico es caprichoso o, porque uno empieza a aprender qué es lo que le pasa y el chico también empieza a estar en otro lugar porque se siente comprendido, ¿sí? Entonces, ahí cambia todo lo que es lo relacional también. Entonces, hiper, bueno, dentro de lo que es hiper podemos tener chicos que tienen hipersensibilidad a nivel táctil, en todos, digamos, en todas las modalidades, a nivel auditivo, a veces está combinado, puede ser también en cuanto al movimiento, hay chicos que tienen mucho miedo de separar los pies del piso, entonces van a ser chicos que van a tener problemas con las escaleras, para subirse a algún equipo como una maca, les va a dar mucha inseguridad en relación a la vida en general porque no se sienten seguros con su cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando están, cuando hay mucho implicado, digamos, lo táctil, lo auditivo, el olfativo, muchas veces está impactado todo lo oral, entonces, va a haber problemas de alimentación, ¿sí? O de cepillado de dientes, pero sobre todo de alimentación, eso es algo que se ve muy frecuentemente y que no tiene que ver, digamos, con el gusto de la comida, sino con la textura. Entonces, ahí también hay que ver cómo introducir, o sea, cómo la alimentación puede ser vivida por el chico desde un lugar que no sea el estrés. Estos nenes, básicamente, son nenes que están estresados. Entonces, todas estas estrategias que uno piensa, desde lo sensorial, desde lo emocional, desde lo cognitivo, el darle al chico la posibilidad de que pueda anticipar, el ser respetuoso, el respetar sus tiempos, todo esto va a ser, digamos, que él pueda transitar su sentir diferente, ¿no? Y bajar el estrés. Entonces, estábamos en los chicos que son como más responsivos y después hay chicos que son menos responsivos. ¿Y hay hipo? Claro, hipo-responsivos, ¿sí? Y muchas veces también hay, digamos, pueden ser hipersensibles, que es lo que se ve mucho, es muchos nenes que son hipersensibles a nivel táctil, a nivel auditivo, a nivel también quizás olfativo, y hipo a nivel vestibular, que es todo lo que tiene que ver más con el movimiento. Entonces, son nenes que vos ves que se mueven, que se trepan, que se suben por todos lados, que no tienen capaz miedo al movimiento, pero que en todo lo que es la entrada sensorial, por ejemplo, táctil, son muy responsivos y responden, los tipos de respuestas varían. Hay chicos que responden escapándose, evitando la actividad o responden desde el enojo, desde la irrectabilidad. Ves como muchas variables también en lo que es el impacto emocional. Hay muchos chicos que son muy lábiles a nivel emocional. ¿Y qué es lo que se debería entonces esperar en definitiva de una dieta sensorial? Sabiendo que cada ser humano, cada persona es particular, reforzando, quiero reforzar en este punto algo que dijiste que me parece muy importante y que es que una dieta sensorial es aplicable no importa la edad, o sea, hablamos acá entre nosotros mucho de niños, pero aplica también a jóvenes y adultos. Sí, sí. ¿Qué es lo que podríamos esperar que suceda si aplicamos una dieta sensorial? Lo que se espera es que impacte en el desempeño diario. El cambio más estructural se hace en la terapia, ¿sí? Con un terapeuta formado en el contexto, digamos, del consultorio. Ahora, todas estas estrategias lo que van a servir es para que pueda llevar a cabo mejor la tarea del chico, ¿sí? La tarea puede ser irse a dormir, llegar a un sueño más profundo, estar sentado escuchando a la maestra, poder bañarse, poder cortar las uñas, jugar con otro nene. O sea, que acá también reforzamos, porque en tu discurso volvés a hablar de las terapias, de la terapia en consultorio, esto es una herramienta más dentro de un marco de intervenciones que está pensado a la medida de ese nene, ¿no? Exacto, es un traje a medida, ¿sí? También trabajamos, por ejemplo, mucho con respiración o también sugiriendo actividades como, no sé, natación, todo lo que sea el agua, le sirve al chico, es como peso sobre el cuerpo. Entonces, da una información sensorial que es muy organizadora en la mayoría de los nenes. Pero ahí hay que contemplar, por ejemplo, si es un chico que es muy sensible a nivel auditivo y lo mandas a una pileta, también hay que contemplar las otras variables, ¿sí? Si va a servir o si no va a servir para ese chico. También, no sé, yoga infantil, el mindfulness para nenes. Hay, digamos, muchas intervenciones que van a ayudar y que se pueden meter en esta dieta sensorial. También hay programas cognitivos, hay uno que se llama Cómo funciona mi motor, que es un programa de alerta donde el chico toma el mando. Entonces, tiene, digamos, diferentes etapas donde se trabaja con la familia. Es muy lindo porque el chico empieza a ver cuándo está acelerado, cuándo su motor está acelerado, cuándo está óptimo y cuándo está lento, ¿sí? Entonces, en función, digamos, de las estrategias que él va eligiendo porque le sirven, va eligiendo, digamos, la estrategia para un momento determinado para que su motor esté en un nivel como más óptimo, ¿sí? Por ejemplo, tiene que ir al colegio, está muy dormido, a ese chico le sirve, no sé, masticar algo crujiente, ¿sí? Entonces, él empieza a entender qué es lo que le pasa, pero es un programa que hay que aplicarlo con toda la familia, todos lo hacen. pensá que es valioso lo que estás compartiendo, porque lo estás hablando desde el lugar de un niño que empieza a descubrir y a entender qué le está pasando y qué estrategias puede autoadministrar para sentirse mejor. O sea, me parece que es, pensemos que nosotros siempre lo que queremos de nuestros, pensando que son nuestros hijos, pensando de cualquier persona que tiene una condición de espectro autista, le estás dando algo que le permita mejorar su calidad de vida y que sea autogestionable, digo. Sí, y darle esto del respeto y la sensación de control. No, en las dietas sensoriales no es que uno va y le hace al chico y el chico, o sea, hay que ver el estado en el que está el chico, si está la disponibilidad, ¿sí? O sea, por eso, eso es re importante. Por eso, hay que trabajar mucho con la familia y mucho con todos los que vayan a participar de estas estrategias, ¿no? Mario, voy a partir de esta información tan importante que es que la dieta sensorial aplica no importa la edad. Entonces, pensemos que hay jóvenes o adultos que en este momento nos están mirando y que empiezan a sentirse identificados por sus reacciones a determinados estímulos que ven que es diferente al resto y que por ahí no saben qué les pasa o que quizás conviven con eso y lo toman como parte de su vida diaria aunque no se sienten cómodos. ¿Qué mensajes les darías? Sí, es importante, digamos, que se puedan acercar a algún terapista ocupacional que esté formado, que puedan hacer una evaluación y así conocer realmente lo que les está pasando, conocer su perfil sensorial y conocer qué estrategias pueden usar para sentirse mejor y poder lidiar mejor con los desafíos diarios. Yo creo que ya la información de entender lo que les pasa da mucha calma. Eso es como muy importante y las intervenciones van a ser diferentes que los niños, obviamente. Hace un rato dijiste algo que me quedó ahí como dando vueltas que mencionaste que a la tardecita por ahí se veían más los defectos. Más allá de la condición o no condición, toda madre también vivió que decíamos la hora de las brujas que baja el sol y parece que a los chicos les explota una bomba porque se vuelven locos y por ahí uno no sabe pisan los berrinches, los desajustes. ¿Qué está pasando ahí en ese caso? Sí, que también yo mencioné las respuestas inmediatas a ciertos estímulos y a veces las respuestas no son inmediatas, a veces lleva un poquito más de tiempo que el chico responda al estímulo que le afectó y también está el efecto acumulativo. Entonces generalmente pasa que a la tardecita ya el chico fue acumulando muchas experiencias, mucha situación de estrés, mucha carga a nivel sensorial entonces capaz con pequeños disparadores aparecen los grandes berrinches. o llantos y que los papás realmente no entienden a qué vienen y dicen pero si no pasó nada solo le apagué la tele o solo como que con algo muy chiquito aparecen respuestas muy significativas y también la dificultad de hacerlos dormir, de llevarlos a dormir porque están requete sobre estimulados y con su nivel de alerta muy alto cuando debería empezar a bajar como para relajarse para dormir. Mari, sabiendo porque ya nos quedó clara en toda nuestra charla que acá no hay recetas mágicas únicas o que uno vaya y pida baje por internet una dieta para aplicar sino que es muy traje a medida contanos algún caso de éxito alguna situación que me imagino que vais a tener muchas pero alguna como para que quien está viendo esta entrevista diga bueno mira esto es lo que puede pasar la eficacia de la dieta sensorial va a depender digamos de cada nene pero bueno lo que se va a buscar es que tenga un impacto en la vida diaria hubo un nene que llegó a una evaluación cuando tenía un año y ocho meses ellos vivían en ese momento en México bueno hicimos una evaluación así muy rápido porque ya se estaban yendo a México y los primeros meses que ellos estaban viviendo allá trabajamos con la mamá por teléfono entonces no o sea ahí no había posibilidad de hacer tratamiento más que trabajo con con estrategias yo en ese momento también estaba haciendo la formación en Flortime entonces como que metí mucho de estrategias digamos en cuanto a todo lo que es vínculo y las cuestiones más relacionales y estrategias de juego y toda la parte como más de dieta sensorial bueno con estas estrategias así trabajando por teléfono que no es lo habitual el nene ya fue mejorando un poquito un nene con diagnóstico de autismo después vinieron a la Argentina y yo lo atendí al nene hasta sus ocho años o sea fue un tratamiento muy muy largo y con una evolución increíble no solo por mi tratamiento tenía un equipazo y una familia increíble que fue tomando todas las sugerencias y que estuvieron súper comprometidos pero en ese nene era un nene que tenía muchísimas autoestimulaciones era muy hipersensible estaba muy desconectado entonces los primeros meses de terapia era dentro de un semillero y él adentro jugando con las semillitas y en la casa fuimos trabajando con diferentes sugerencias como para de a poquito que él baje su nivel de estrés que esté en otro nivel de alerta estaba muy hiper alertado digamos a todos los estímulos y estaba muy desconectado ¿sí? y con el tiempo el nene empezó a evolucionar evolucionar y bueno y después la dieta se fue modificando se empezaron a incluir actividades más como natación taekwondo o sea diferentes actividades como más de o sea con entrada sensorial pero dentro de la vida natural digamos de cualquier chico y después bueno fue transitando la escolaridad y nada hoy en día es un nene que que no te das cuenta que tiene ninguna cuestión sensorial si bien el perfil lo sigue teniendo es un nene que es más sensible pero él ya se fue apropiando de cada una de las estrategias que le fueron funcionando y la fue aplicando digamos en los diferentes momentos y los desafíos y nada y anda súper bien o sea hay un montón de de niños que se benefician mucho con el tratamiento acompañado de una dieta sensorial qué maravilloso qué mensaje tan esperanzador saber que que bueno con cosas que finalmente cuando nos fuiste contando son cosas la verdad que bastante simples y que intervienen en cuestiones de la vida cotidiana cómo se pueden generar cambios tan positivos para para las personas la verdad que es súper interesante maravilloso bueno qué más que agradecerte por tu presencia hoy por compartir esta información tan valiosa y y bueno supongo nos veremos en algún otro programa en algún otro programa para seguir charlando de tantos temas interesantes que hay vinculados a tu profesión así que bueno muchísimas gracias por estar con nosotros muchas gracias a ustedes por invitarme y la verdad que me sentí como muy cómoda muchas gracias chau